Buenos días a todos, señor gobernador, ingeniero Miguel Lifchit, señor vicegobernador, Carlos Fasendini, señor senador departamental, ministro de infraestructura y transporte, presidente comunal, abanderados, localidad toda de San Mariano, Currapároco, autoridades policiales. Bueno, es un gusto realmente estar inaugurando esta obra, una obra de repavimentación, bien lo decía el presidente comunal, antes de la gestión del gobernador Lifchit, teníamos muchos casos de acceso a localidades que eran caminos comunales, la responsabilidad del acceso era de la comuna, por decisión de nuestro gobernador, de nuestro ministro de infraestructura, pasamos todo lo que son accesos comunales a rutas provinciales, entonces ya la responsabilidad de mantener el acceso no era más de la comuna, como pasa en muchos lugares de la provincia, sino pasa a ser de la provincia de Santa Fe. Ese fue el primer paso que dimos con Hugo, aproximadamente hará un año atrás, un año y medio atrás, y bueno, después ya ponernos a hacer el proyecto ejecutivo de la obra, conseguir los fondos, bueno, licitar y ejecutarla. Es una obra de 5,2 kilómetros, donde se reconstruyó completamente la base, en 20 centímetros de espesor, ustedes lo habrán visto agregándole muchísima cantidad de cemento, miles y miles de bolsas de cemento, de piedra, para estabilizarlo, compactarlo bien, y finalmente hacer la carpeta de concreto asfáltico, de 5 centímetros de espesor. Aprovechamos también para ingresar en la localidad, en San Mariano, para pavimentar algunas cuadras adentro, la vuelta a la plaza. Utilizamos material reciclado, que lo trajimos de la autopista, para poder trabajar en el interior de San Mariano, y bueno, y eso siempre ayuda al medio ambiente. Ustedes no saben el esfuerzo que ha sido, en estos tres años y medio, dar acceso a prácticamente más de 40 localidades. Solamente en este mes inauguramos en el sur provincial Lazzarino, un pavimento nuevo, en el norte provincial el acceso a Intillaco, otro pavimento, San Mariano, otro pavimento, y ha sido un esfuerzo muy, muy grande del gobierno provincial que ha puesto eje en el desarrollo de localidades como San Mariano. Es muchísimo lo que han dado desde esta localidad para el crecimiento de la provincia y del país, y es una manera de devolver lo que generaciones y generaciones de gente de San Mariano le ha dado a nuestra patria. Así que comprometidos con la red vial, dejamos la gestión con el plan de obras viales más grande que se ha hecho en los últimos 50 años, y con muchos proyectos también listos, preparados, ya estudiados, como para que la próxima gestión pueda dar continuidad a todo este plan de obras que están necesarios para el desarrollo de nuestra provincia. Muchísimas gracias. Estamos en esta oportunidad con Jimena Sen, quien es actual presidenta comunal de la localidad de Grudli, y que está aquí también acompañando lo que fue la inauguración del tramo de acceso que une a San Mariano con la ruta número 10, un tramo de 5,12 kilómetros, y una obra muy importante para toda la gente de la localidad de San Mariano, como también así es importante este tipo de obras para todas las comunidades chicas. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, estamos acá acompañando al presidente comunal, al gobernador, al vicegobernador, al senador. Estamos muy contentos con esta obra que era muy esperada para la localidad de San Mariano. Sabemos del trabajo incansable de su presidente comunal, de Hugo, que siempre insistía, que gestionaba. Muy agradecidos con el gobierno de la provincia, porque sabemos que para localidades pequeñas como San Mariano y como las nuestras, las localidades pequeñas del departamento de las colonias, es imposible poder encarar una inversión como esta con fondos propios, así que les agradecemos. Y bueno, estamos muy contentos de poder celebrar e inaugurar esta obra tan esperada. Como bien mencionó recién, son obras muy esperadas para todas las comunidades chicas, como la suya también, porque son muy costosas para todas las comunas que con gran esfuerzo llevan adelante la administración de todas estas localidades y permiten este tipo de obras que lleva adelante hace 12 años el gobierno de la provincia de Santa Fe, permiten también el crecimiento interno de la provincia. Sí, totalmente. La verdad es que el gobierno de la provincia ha dado un gran empuje a localidades pequeñas con este tipo de obras que de otra manera no podrían concretarse. Y esto ayuda a la conectividad, lo que da crecimiento. Por estas rutas pasan mucha producción. Mucha de la producción de la provincia sale de pueblos pequeños, como San Mariano. Y por eso debemos darle la importancia que merece, no porque sean pueblos pequeños, vamos a dejar abandonados las obras que son esenciales, porque debemos recordar que de acá sale mucha de la producción de la provincia de Santa Fe. Entonces debemos darle la importancia que se merece y creo que con estas obras se materializan estos hechos tan importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!